El parque tan espectacular Este es la salida al mar, por aquí se salía el mar, sale el río Carlosajache, mira el fondo de este río Carlosajache. Este río sale al mar. Este es el río Carlosajache. Este es el río Carlosajache. Y hasta la entrada está el parque. Este es el río Carlosajache. El río Carlosajache. Este es el río Carlosajache.